Hermana de Armando Benedetti, embajador ante la FAO, se despachó en contra de Gustavo Petro. ¿Cuál es la huevonada? Ángela Benedetti, que se ha desmarcado del actual gobierno, pese a que su hermano hace parte del mismo, volvió a lanzar bullas duras al presidente de la república. En esta ocasión, por las denuncias del gobernante sobre una supuesta adquisición del software Pegasus. Las más recientes declaraciones del presidente de la república, Gustavo Petro, en relación con la forma que se habría adquirido, al parecer con dinero de origen ilegal, el software de espionaje Pegasus volvieron a encender la polémica con respecto a este asunto, pues el primer mandatario insiste, basado en artículos periodísticos y demás fuentes cercanas a su gobierno, que esa plataforma tecnológica habría tenido como principal misión, infiltrar su campaña en la presidencia y a los líderes del paro nacional de 2021. Petro, desde la casa de Nariño, tras su presencia en la conferencia sobre biodiversidad de las Naciones Unidas, conocida como COP16, apermó que Yehuda Lavat, director de negocios de NCO Group, propietario del referido software, habría llegado a Colombia en el vuelo MABGG para hacer el negocio el 25 de junio de 2021, y es el que lleva a cabo la primera transacción por 5 millones y medio de dólares, según precisó, en la primera parte de la novela, que concluiría de ser cierta con el segundo pago. Era el segundo vuelo avión T-7 CPX de Tel Aviv, que se lleva el segundo pago final de Pegasus el 18 de septiembre de 2021, parte y llega al día anterior, ni más ni menos que el director general de la NCO Group, Rah Bonet, el CEO que fue director de aeropuertos en Israel, es decir, el gerente general de la empresa, dueño de Pegasus. Agregó el jefe de estado, con respecto al segundo giro de dicha negociación, que se había establecido por 11 millones de dólares y que ha dado origen a reacciones diversas en redes. Según el presidente, el CEO de NCO Group ha cometido un delito en Colombia, porque aquí no es posible que ningún ciudadano nacional ni extranjero porte una cantidad de dinero tal como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado de activos. Al lavado activos en Colombia, destacó en su denuncia, en la que destacó que llamará la justicia a GONEN por haber incurrido, a su parecer, en un punible en el territorio nacional, lo que no puede, a su juicio, quedar impure. Hermana de Armando Benedetti se desahogó y apuntó al presidente. Sin embargo, estas informaciones no cayeron bien entre incluso personas que eran cercanas al gobierno. Es lo que se pueden inferir con las duras críticas que dio a conocer Ángela Benedetti, esconsejala de Bogotá y hermana del actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO en inglés, Armando Benedetti, que en sus redes sociales ha remitido contra el primer mandatario, pese a que hizo campaña por él en las elecciones de 2022. Y cual y no huevo nada de arroba Gustavo Petro con el cuento de Pegasus, insiste e insiste para demostrar que, de quién, lo que es increíble es que llevamos semanas en esta, versión por la acá, versión por allá, y la justicia no nos ha aclarado qué pasó realmente con eso, afirmó la política, que también fue embajadora de Colombia en Panamá durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Con ello, reiteró que ya no hace parte la misma corriente de su hermano y que sus comentarios en contra del que ha prestado cada vez son más pesados. Al igual que sus críticas sobre este asunto, Benedetti también ha replicado comentarios en los que los opositores al actual gobierno apuntan hacia otros asuntos en los que el presidente ha sido protagonista, como sus intervenciones en la COP16 en lo referente a la inteligencia artificial. La propuesta que nació para comprar hoja de coca a los campesinos de El Plateado en el Cauca, y una que, si bien no lo tiene como acto principal, sí lo salpica. El escándalo del Consul en México Andrés Camilo Hernández, acusado de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!